Comento que la TAM Airlines Ecuador, aerolínea, miembro de la TAM Airlines Group, refuerza su operación internacional con el incremento de frecuencias entre Guayaquil y Europa. A través de sus vuelos directos, Guayaquil-Madrid, cabe destacar que en el año 2016 la compañía sumó nuevos vuelos en la ruta Guayaquil-Nueva York como refuerzo temporal para los meses de alta demanda. La TAM Airlines Ecuador incrementará una frecuencia en la ruta Guayaquil-Madrid-Guayaquil llegando a cuatro vuelos por semana que saldrán desde el puerto principal a partir de lunes 18 de junio, los días martes, viernes y domingo, con retorno los lunes, miércoles y sábado. Además, es el único operador con vuelos diarios y directos entre Guayaquil y Nueva York y en temporadas de alta demanda la compañía refuerza la operación con cuatro vuelos adicionales. Llegando a nueve vuelos por semana, la TAM Airlines Ecuador está analizando continuar con estos refuerzos operacionales, lo que significa un incremento del 57% de asientos disponibles entre Guayaquil y Nueva York. Estos vuelos serán operados en aviones Boeing 767, con capacidad para 216 pasajeros en cabina Economy y 16 asientos en Premium Business. Por otra parte, la compañía suspenderá temporalmente la ruta Quito-Miami, el último vuelo pero ayer, 31 de enero. Por parte de la TAM Airlines Group, la conectividad con este y otros destinos dentro de Estados Unidos seguirá a través de su extensa red de conexiones, alianzas de códigos compartidos y aerolíneas miembros de One World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!